Las insinuaciones sexuales para los menores de 12 a 17 años han ido en aumento en Quintana Roo durante la pandemia del coronavirus, pues casi 13 mil personas de este rango de edad han recibido propuestas de índole sexual a través del internet. Y es que de acuerdo con el informe Ciberacoso Sexual de la Infancia y la Adolescencia en México, de la Red de los Derechos de la Infancia en México, en el estado, más de 12 mil menores enfrentaron este tipo de situación. Este hecho lo sufren sobre todo las mujeres, pues 10,702 personas que fueron víctimas de este delito son de este género, por 1936 del sexo masculino, algo que deja ver el acecho que tienen los delincuentes hacia las niñas y adolescentes quintanarroenses. Redding pidió a las entidades prestar atención a estas problemáticas, así como a los padres de familia el poder identificar de manera rápida si sus hijos están sufriendo este tipo de hostigamiento, pues está dando con más frecuencia en redes sociales. La institución también pidió tratar de manera adecuada los casos, pues si se presiona a los menores puede resultar contraproducente para ellos y su desarrollo, por lo que los padres deben estar atentos a las señales.